Bienvenidos al programa titulado Selección y Uso de Contenedores Rígidos para Esterilizar. Una presentación del Health Care Knowledge Network de Kimberly Clark. Este es uno de nuestros programas de excelencia en el procesamiento de esterilizables, que aborda temas de importancia crítica en la atención de la salud. Al concluirse este programa, usted podrá describir los factores que se consideran al seleccionar contenedores rígidos, explicar qué es lo que determina el empleo de contenedores rígidos para esterilizar y explicar las medidas que se toman para garantizar la calidad. El propósito de cualquier tipo de empaque es permitir la esterilización de los objetos en su interior, mantener la esterilidad del contenido hasta que se abre el empaque, y permitir la entrega del contenido en el punto de uso sin contaminación. Las instituciones médicas tienen muchas opciones entre los empaques desechables y los reutilizables. Los materiales de empaque desechables incluyen pliegos de materiales no tejidos o envoltorios lisos, fabricados mediante un proceso de adhesión de capas. Estos envoltorios vienen en variedad de pesos y dimensiones. Bolsas desplegables hechas de distintos tipos de materiales, como papel, plástico, celofán, polietileno, Tyvek, y varias combinaciones de papel y plástico. Hay muchos tamaños y tipos de bolsas desplegables en el mercado. Los papeles tipo Kraft, de grado médico, suelen ser bolsas de superficie suave fabricadas expresamente para esterilizar. Están disponibles en una gama de tamaños. Los materiales reutilizables incluyen telas tejidas o textiles de 100% algodón, de mezclas de algodón y poliéster, de 100% poliéster y mezclas sintéticas, tratadas o sin tratar. Los envoltorios textiles vienen en variedad de dimensiones. Los sistemas rígidos son contenedores de metal o plástico diseñados para ese propósito. Estos contenedores sólidos vienen en diversos tamaños y configuraciones. La variedad de opciones para empacar o contener objetos para esterilizarlos es importante en el entorno actual. Decidir cuál es el sistema adecuado para esterilizar distintas cosas puede ser un desafío. Dispositivos quirúrgicos cada vez más complejos y el aumento en la variedad de procesos de esterilización requieren mayor diligencia y la necesidad de ejercer juicio crítico a la hora de seleccionar el sistema de empaque preciso para cada dispositivo, sets de instrumentos o proceso de esterilización. También se deben tomar en consideración costo, facilidad de uso, seguridad del paciente, espacio de almacenaje, compatibilidad de los materiales, protección del instrumental y necesidad de rotar los instrumentos rápidamente. Los profesionales de la salud necesitan colaborar muy estrechamente con los fabricantes del instrumental, esterilizadores y empaques a fin de determinar el empaque correcto para envolver, empacar y contener los objetos esterilizados. Antes de adquirir o usar un empaque, el personal de la central de esterilización necesita hacer una evaluación para estar seguro de que los objetos y los empaques se pueden esterilizar con los esterilizadores y o los métodos que ya tienen. No todos los empaques se prestan para todos los métodos de esterilización. Por ejemplo, algunos contenedores rígidos solo se pueden usar en esterilizadores de vapor de vacío previo. Algunos tipos de empaques pueden requerir tiempo de secado adicional. Ciertas sustancias químicas limpiadoras se podrían necesitar para otros, como los sistemas de contenedores rígidos, así como condiciones especiales de almacenamiento. Antes de comprarlos, el personal de salud debe verificar que el empaque sea sometido a pruebas y validado para los métodos y ciclos de esterilización que se van a usar. Hay que obtener y mantener en el archivo los estudios del fabricante que validan la esterilización. Este programa se enfoca en los sistemas de contenedores rígidos. Hay que considerar muchas variables al seleccionar contenedores rígidos para esterilización. En los Estados Unidos, los contenedores rígidos de metal y de plástico han estado en uso por más de 30 años. Estos contenedores son estructuras tipo caja que se pueden usar para empacar, transportar y almacenar instrumental quirúrgico antes, durante y después de la esterilización. Si las instrucciones escritas del fabricante lo permiten, los contenedores rígidos cerrados también se pueden usar para retirar y transportar el instrumental contaminado. Los contenedores deberán tener una canasta interior con asas. El contenedor exterior debe tener asas y un sistema de filtros o válvulas que permita la entrada y salida del esterilizante. Estos contenedores actúan de barrera microbiana y tienen un cierre inviolable. Los contenedores rígidos contribuyen a que los instrumentos no sufran daños, proporcionan una barrera contra los microorganismos y son relativamente fáciles de usar. En los Estados Unidos, la Ley de Dispositivos Médicos Seguros clasifica a los contenedores de instrumental como dispositivos médicos clase 2, por lo cual tienen que tener la aprobación federal de la FDA, Food and Drug Administration. Los contenedores rígidos presentan algunos problemas de índole ergonómica que requieren el uso de buena mecánica corporal. En algunos casos, el ciclo de secado del esterilizador podría tener que extenderse debido al aumento de la masa metálica o al uso de plástico. Puesto que estos son reutilizables, se necesita mano de obra adicional para limpiarlos e inspeccionar todos los componentes antes de cada uso. Los contenedores requieren de mantenimiento preventivo, como reparación de pestillos, soldaduras y uniones. El personal de la central de esterilización debe cerciorarse de que se estén usando los componentes correctos con cada sistema de contenedores rígidos. Cuando se están evaluando los contenedores rígidos, hay que tomar en cuenta además otras cualidades. Para que constituyan un empaque eficaz, tienen que permitir suficiente extracción de aire, penetración de esterilizante y remoción del esterilizante. Los contenedores también tienen que ser apropiados para los dispositivos que se van a esterilizar y proporcionar una barrera adecuada contra microorganismos, material particulado y fluidos. El contenedor necesita ser amplio para permitir que los objetos se distribuyan de forma equitativa. Tiene que mantener la esterilidad del contenido hasta que se abra y permitir la identificación de lo que contiene. Debe ser sencillo de usar y permitir una fácil presentación aséptica. Además, deberán incluir las instrucciones de uso del fabricante y demostrar, mediante análisis de valor, ser efectivo en función de costo. Otras consideraciones para su uso incluyen las mejores prácticas de inspección, preparación y ensamble, esterilización y descarga, la rutina previo al uso y el lavado y descontaminación. El siguiente es un repaso de estas consideraciones. Es necesario instaurar un proceso de inspección minucioso y claramente definido para garantizar la eficacia en la operación de estos contenedores. Las bandejas o canastas para organizar se deben inspeccionar, buscando bordes filosos. Los mecanismos de cierre se deben revisar para asegurar que permanezcan seguros. Y el contenedor no puede tener ninguna abolladura. Todas las uniones tienen que estar bien selladas, ser flexibles y no tener ninguna abertura o corte. La integridad del mecanismo de filtración se debe verificar y las válvulas no pueden tener abolladuras, rotos, cortes o mellas. Factores esenciales. Se deben usar únicamente los componentes del contenedor especificados por el fabricante. Hay que seguir las instrucciones escritas del fabricante sobre inspección, reparaciones, aseo y mantenimiento preventivo. Preparación y ensamble. Para cargarlo, es necesario seguir las indicaciones escritas del fabricante. Las canastas tienen que ser lo bastante grandes como para que la masa metálica del instrumental y dispositivos se distribuya equitativamente. Todos los objetos deben contenerse dentro de la canasta o bandeja. Se deben usar los materiales filtrantes, cierres de seguridad e indicadores externos de sustancias químicas que recomiende el fabricante. No se deben usar materiales adicionales dentro de los contenedores rígidos, como alfombrillas de silicona o toallas quirúrgicas, a no ser que ese uso haya sido validado por el fabricante. Para acomodar dispositivos como equipo eléctrico y objetos que tienen un canal o tubo en los contenedores rígidos, hay que obtener la validación de los datos técnicos e instrucciones de uso de los fabricantes y seguirlas. Las bandejas de instrumentos no deberán pesar más de 11 kilos. Este peso total incluye el contenido de cualquier empaque, como envoltorios, contenedores rígidos, casetes o bandejas para organizar. Se recomienda el límite de 11 kilos para las bandejas porque el personal las tiene que manipular repetidas veces. Los cálculos del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales de los Estados Unidos, NIOSH por sus siglas en inglés, son la base del peso recomendado para proteger a los trabajadores de lesiones ocasionadas por manipular cosas pesadas. De acuerdo con la AORN, Asociación de Enfermeras de Quirófano de los Estados Unidos, las hojas de recuento no se deben colocar dentro de conjuntos envueltos o contenedores rígidos. Si bien no se conoce la existencia de ningún informe de sucesos adversos relacionado con hojas de recuento esterilizadas, no hay investigaciones disponibles sobre la seguridad de los toners y o distintos tipos de papel sometidos a ningún método de esterilización. Las sustancias químicas empleadas en la manufactura de papel y de tintas de toner presentan, en teoría, un riesgo para algunas personas sensibilizadas. Hay que comprobar el funcionamiento correcto de los sistemas de válvulas y filtros para contenedores desechables o reutilizables y asegurarlos antes de la esterilización. Los indicadores químicos internos deben ubicarse en el área que se considere más difícil para la extracción de aire y penetración de esterilizante. De acuerdo con la AORN, se deben colocar dos indicadores o integradores químicos en la canasta interior de los contenedores rígidos, en esquinas diagonalmente opuestas, y si los niveles son múltiples, dos más en las otras dos esquinas opuestas de cada nivel. Los indicadores químicos externos son necesarios para diferenciar entre bandejas procesadas y no procesadas. Un indicador químico externo deberá fijarse en cada contenedor rígido antes de usarlo para verificar que la bandeja se ha sometido al proceso de esterilización. Los contenedores también deben tener cierres o sellos que evidencien su integridad. Los tipos más comunes de cierres para estos son los de componentes plásticos que encajan en su lugar y se tienen que romper para abrirlos. El diseño o los materiales del contenedor pueden afectar su compatibilidad con el proceso de esterilización, esto es, la penetración del esterilizante o la liberación de humedad o medio esterilizante. Esto es particularmente cierto en los procesos de esterilización a temperatura baja, por ejemplo, óxido de etileno o a oxigenada. El personal necesita verificar que el contenedor y los objetos que se van a esterilizar se hayan sometido a pruebas y validado para los ciclos de esterilización que se usan en esa institución. Para garantizar la eficacia de la esterilización, hay que obtener y seguir las recomendaciones escritas de los fabricantes del dispositivo, del esterilizador y del empaque. Si las instrucciones resultan conflictivas o insuficientes, hay que comunicarse con el fabricante del instrumento y solicitar mayor orientación. Si el conflicto que causan las instrucciones no se puede resolver y el instrumento se necesita con urgencia, hay que seguir las instrucciones de su fabricante. Para los ciclos de esterilización a vapor, los esterilizadores de vacío previo son los preferidos, porque la extracción del aire es difícil en los que funcionan por desplazamiento de gravedad. Cuando se colocan en un esterilizador a vapor con otros objetos, los contenedores se deben de colocar en estantes inferiores a los que tienen artículos absorbentes. No se deben apilar en el esterilizador a no ser que el fabricante haya proporcionado recomendaciones escritas y documentación que avale que apilar sus contenedores en el esterilizador sea validado. Para ciclos de esterilización relámpago o instantánea, se deben emplear contenedores específicamente diseñados y validados. Estos se recomiendan para esterilización relámpago porque reducen el riesgo de contaminación, protegen el objeto durante el transporte y permiten una presentación más fácil dentro del campo estéril. Cuando se utilizan contenedores para esterilización relámpago, hay que seguir las instrucciones escritas del fabricante del esterilizador y las instrucciones escritas del fabricante del objeto. Los contenedores para esterilización relámpago pueden influir en los tiempos de calentamiento y exposición, dependiendo de la eficacia de la remoción de aire y penetración de vapor. Los instrumentos quirúrgicos más complejos pueden entorpecer la remoción de aire y penetración de vapor, lo que hace más difícil lograr esterilizarlos. Los objetos esterilizados en contenedores relámpago se deben abrir y usar de inmediato y nunca almacenarse para uso futuro. Estos contenedores para esterilización relámpago deben marcarse e identificarse como tal. Igual que todos los demás artículos esterilizados, los contenedores se deben dejar enfriar bien antes de sacarlos del carrito del esterilizador. Estos están hechos de materiales no absorbentes y si no se enfrían como es debido, el vapor se puede volver a condensar y, potencialmente, contaminar el contenido, que ya no se podrá usar. Los contenedores de metal van a estar muy calientes y pueden quemar al operario si no se dejan enfriar lo suficiente. Durante el transporte, los artículos empacados estériles se deben proteger de punciones y de contaminación por vaho, humedad excesiva, condensación, insectos, roedores, polvo, excesivas temperaturas o presiones de aire y de microorganismos. Igual que los demás objetos estériles, los contenedores se deben mantener en una posición paralela al piso y el personal tiene que ser consciente de la mecánica correcta del cuerpo al transportar un set de instrumentos. Almacenamiento La integridad de un objeto en su paquete estéril se relaciona con los eventos y la probabilidad de que se contamine aumenta con el tiempo y las manipulaciones. Eventos tales como exceso de manipulación, penetración de humedad y exposición a contaminantes presentes en el aire y el medio ambiente pueden causar pérdida de esterilidad dentro de paquetes o contenedores. Los objetos estériles deben almacenarse bajo condiciones medioambientales controladas que reduzcan el potencial de contaminación. Las áreas de almacenamiento estéril deben mantenerse a una temperatura que oscile entre 68 y 75 grados Fahrenheit o 20 a 24 grados Celsius y a un nivel de humedad entre 30 y 70 por ciento. Es necesario hacer un mínimo de cuatro intercambios de aire con presión positiva por hora, después de esterilizar y antes de usar. Todos los artículos que se usen en un campo estéril necesitan abrirse, repartirse y transferirse empleando métodos que mantengan su esterilidad e integridad. Antes de abrir un contenedor rígido, se debe verificar que el indicador externo haya cambiado al color correcto y comprobar que los cierres y sellos de seguridad estén intactos. La persona que abre el contenedor tiene que alzar la tapa con cuidado, hacia sí mismo y alejándola del contenedor. Hay que tener cuidado que no haya contacto entre la tapa y el borde interior del contenido estéril o cualquier parte del interior del contenedor. En la tapa del contenedor se examina la integridad de las uniones, filtros o válvulas. Si el filtro está mojado o no completamente ajustado, o si hubiese agujeros, desgarros o punciones, el contenido no se debe considerar estéril. Cualquier humedad visible dentro del contenedor se tiene que considerar contaminado. Limpieza y descontaminación Los contenedores se deben desarmar y limpiar correctamente después de cada uso. A los contenedores con filtros removibles hay que sacarles o soltarles las placas o soportes de retención de los filtros para removerlos. Todo filtro desechable se debe descartar y no volverse a usar. Los filtros reutilizables se tienen que desarmar, limpiar y reponer siguiendo las instrucciones de su fabricante. Los sistemas con cierres tipo válvula se deben limpiar de acuerdo con las instrucciones escritas de su fabricante. Antes de limpiar el contenedor hay que remover cualquier indicador del proceso, cierres o etiquetas desechables. Hay que sacar y limpiar las canastas interiores. Se deben seguir las instrucciones de limpieza y enjuague del fabricante del contenedor. Algunos no se pueden exponer a soluciones químicas de alto contenido alcalino. Las instituciones que poseen contenedores rígidos necesitan tener un programa de garantía de la calidad que se enfoque en la selección, el uso correcto y seguro. Los siguientes son ejemplos de las actividades requeridas. Una responsabilidad crucial del personal de la central de esterilización es asegurarse que cualquier método o material de envolver para esterilización, incluidos los contenedores, sean apropiados para el proceso de esterilizar y mantener la esterilidad que tienen en sus instituciones. El diseño específico de los contenedores debe ser compatible con el diseño y el desempeño de los esterilizadores en los que se van a usar. Estos difieren en su diseño, aspectos mecánicos y construcción. Las pruebas para garantizar la calidad de los contenedores se tienen que efectuar antes de ponerlos en uso y repetirse periódicamente de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. Al llevar a cabo pruebas para garantizar la calidad del producto para cada tipo de esterilizador utilizado, los pasos deberán incluir la eficacia de la esterilización y la del secado. Las pruebas de los productos se deben efectuar cada vez que haya un cambio importante en los sistemas de empaque, en materiales, configuración de bandejas o densidad de contenido. Hay que realizar dos tipos de pruebas, las biológicas y la verificación de la capacidad de secado bajo las condiciones del usuario. En el caso de las pruebas biológicas, el indicador biológico debe de colocarse dentro de esa bandeja, conjunto o set que se esté comprobando, por lo general en cada esquina y en el centro. Cuando se verifica la capacidad de secado bajo las condiciones del usuario, es necesario observar el conjunto, ver si hay condensación en los instrumentos o contenido del paquete, alfombrillas de silicona o toallas mojadas o húmedas, o agua visible dentro del contenedor. La evidencia de retención de humedad requiere pasos adicionales para determinar los parámetros necesarios para los ciclos y la configuración de la carga en el esterilizador. Una buena fuente de consulta, en inglés, es la actual guía de la AAMI para esterilizar mediante vapor y garantizar la esterilidad en las instalaciones médicas. Contiene instrucciones paso por paso para realizar pruebas periódicas que garanticen la calidad de los sistemas de contenedores. En el sitio web de la AAMI, www.aami.org, hay información para pedir este documento. Las instituciones médicas necesitan tener políticas escritas para la selección y uso de los sistemas de empaque que establezcan las líneas de autoridad y responsabilidad. Cuando se están elaborando las políticas y procedimientos relacionados con la esterilización y el reprocesamiento, es una buena idea consultar las normas y prácticas recomendadas que publican en los Estados Unidos organizaciones para el cuidado del paciente como la AORN y la AAMI. Esas políticas tienen que identificar el peso máximo, la configuración de las bandejas y establecer directrices para el mejoramiento del desempeño que apliquen en la vigilancia del empacado de artículos esterilizables. En resumen, las instituciones médicas cuentan con muchas opciones entre empaques desechables y reutilizables para la esterilización. Los criterios básicos para la selección de cualquier sistema de empaque son la capacidad de permitir la esterilización de los objetos en su interior, de mantener la esterilidad del contenido hasta que se abre el empaque y de permitir la entrega del contenido en el punto de uso sin contaminación. En este programa hemos repasado las consideraciones para el uso de contenedores rígidos, entre ellos la inspección, preparación y ensamble correctos y prácticas de esterilización, limpieza y descontaminación. Es necesario planificar con cuidado, tener políticas escritas y emplear continuamente las mejores prácticas para garantizar la selección y usos seguros y eficaces de contenedores rígidos. Aquí concluye nuestra presentación de Selección y uso de contenedores rígidos para esterilizar. Si no se han anotado en la hoja de asistencia, háganlo ahora. El facilitador de este programa les dará ahora la hoja de la prueba posterior y un formulario de registro y evaluación. No se olviden de completar la prueba posterior. Su facilitador revisará las respuestas correctas y recogerá la hoja de registro y evaluación. Los certificados de formación profesional continua se distribuirán entre el personal de la central de esterilización. Para mayor información, pueden consultar las fuentes de referencia utilizadas para crear este programa. Gracias por su interés en mejorar su departamento de procesamiento estéril. La educación es la base de la calidad en la atención médica.